Las familias del recinto Quisacot, ubicada a 15 kilómetros aproximadamente de San Miguel de Bolívar en la vía Kelly, mediante mingas han procedido a la construcción de la nueva iglesia de este lugar. Esto se inició el 16 de agosto. Ya estaba viejita, con el temblor bastante se chizó. Decidieron hacer nueva. Ahora está haciendo una nueva. Ojalá Dios quiera que se termine. La población ha colaborado con la mano de obra, alimentación y aportes económicos para hacer realidad esta obra de carácter religioso. Con puro mingas, con todo, mano de obra, alimentación, todo. Con dinero también, con dinero todo dicho. Todos los esfuerzos de la comunidad. De la comunidad y de tantas comunidades, no solo de la comunidad. Sí, de tantas partes. Más es la comunidad. Bueno, sí vienen gente de otra parte. De otra, San Gerardo. También se indica que toda la población de este y otros lugares aledaños se apropiaron de la construcción de la nueva iglesia. Como se sigue reuniendo, yo tenía hace unos 15 días atrás, he hecho cuenta como 11 mil dólares. Ya. Y ahí para arriba no, no nos he hecho cuenta. Pero sigue la gente colaborando. Estos días nos han colaborado de ahí, medio se suspendió un chance. De ahí lo que nos colaboran, gente del Chimborazo también, con dinero y con alimentos. Hay que destacar que también algunas instituciones participaron con la ayuda. El alcalde nos apoyó con arena, con las bolquetas para botar la tierra. El prefecto nos apoyó con ripio. Desde Quizacoto informa Ángel García. Ya. Ya. Ya.